En lo que ha corrido de esta semana, un fleteo diario se ha registrado en la capital tolimense. Consultamos con usuarios de los bancos y opinaron frente a lo que ha venido sucediendo. Solo atracan a uno ahorita por cualquier cosa le quitan la platica. Porque a uno lo asaltan aquí nomás, porque parte. Ahora la situación está muy difícil. La mayoría no descartan que a la hora de retinar dinero prefieren pedir la ayuda de la policía. Pediría apoyo a la policía, escolta. Yo lo pido cuando pasa por ahí de dos millones en adelante, yo pido el apoyo, claro. Mientras que otros evitan utilizar el apoyo que brindan los uniformados, aseguran que corren más riesgo a la hora de sacar dinero. Si la gente ve que uno va escoltado, ese señor lleva plata. De una vez, pues los ladrones no es que respeten mucho a la policía y lo fichan la una vez. Es así como la policía hace un resumen de los casos que se ha registrado y donde asegura que esto es por parte de la banda delincuencial El Estadio, liderado por Arias Gumarra. Tenemos tres hurtos por el fleteo. En este momento ya hay unos procesos de investigación. Insistimos que la policía no es que no sea capaz, pero el vehículo de la moto para los delincuentes se le facilita para evadir la acción de la fuerza pública. El comandante insiste en que la comunidad pida apoyo a los policiales a la hora de retirar grandes cantidades de dinero. Pidiéndole a la comunidad que confíen en la policía nacional, en la institucionalidad, que nos permitan hacer los acompañamientos cuando hay desplazamientos de altas sumas de dinero. De igual forma, se realiza todo un proceso investigativo en los bancos en donde usuarios que luego de retirar su dinero son hurtados.